A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Argelia Sagastume y en esta oportunidad desarrollaré el tema Preposiciones y Conjunciones del Área de Comunicación y Lenguaje de Cuarto Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad y lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que la bebí en tus manos constantemente con agua y jabón. En Lengua de Señas saludamos a Lorraine. Muy bien, ya hemos visto con anterioridad las oraciones, ¿verdad? Se recuerdan de las oraciones de inmembres y unimembres, oraciones con sujeto y predicado y también hasta hace poco aprendimos a hacer crónicas históricas, o sea, secuencias en el tiempo de sucesos que han ocurrido. Todo este conjunto de palabras se complementan con pequeñísimas palabras importantes y fundamentales para darnos a entender. A ver, estas son las preposiciones y las conjunciones. ¿Qué son preposiciones y conjunciones? Bueno, ambas tienen cosas en común, son palabras invariables, eso quiere decir que no tiene género ni número. Pero, y relacionan, también son nexos, es decir, que relacionan palabras, las unen para dar un sentido completo a una oración. Las preposiciones son más, ¿cómo les podría decir?, más directas, más al grano, podríamos decir. Mientras las conjunciones unen frases, profundizamos más cuando usamos conjunciones. Vamos a ver qué es el concepto de preposición. Dice que son palabras invariables que relacionan otras palabras, haciendo que una complemente a la otra. Ejemplo, arroz con leche. ¿Ya? Aquí encontramos la preposición, arroz con leche. Si yo tapo la preposición, solo va a decir arroz, leche. Entonces van a pensar, ¿qué va en medio? Muy bien. Si yo oculto la preposición, solo dice vine lejos, no tiene mucho sentido. Pero si digo vine desde lejos, ya tiene sentido. Conjunciones también, como les había dicho, son palabras invariables, pero sirven para unir palabras que desempeñan la misma función en la oración. Y también una en oración, por ejemplo, lo sabía, pero no te lo dije. Ya pusimos un pero. Si yo oculto la palabra pero, solo diría lo sabía, no te lo dije. Y hace falta algo. Aquí se siente muy vacía si no está esta conjunción. Entonces, preposiciones y conjunciones unen palabras para darle sentido al escrito. Podemos encontrarlas en el sujeto y también las podemos encontrar en el predicado. Por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, Pedro y Ana salieron al campo. Entonces ya estoy enlazando, ¿cuál sería la palabra de enlace entre Pedro y Ana? ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, si respondieron que era I, ese enlace ya es una palabra que une, ¿verdad? Une a dos palabras. Para eso sirven las conjunciones y las preposiciones, para unir o para enlazar. Veamos cuáles son las preposiciones más comunes y más empleadas en nuestro idioma. Tenemos A, indica dirección. Voy A, tu casa. Vamos a ver, ante significa delante. Estoy ante un monumento, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Bajo, expresa una situación inferior. Es decir, estoy bajo tus órdenes, ¿verdad? Me está haciendo entender que estoy ocupando, que estoy recibiendo orden superior. Con, indica compañía. Yo iba con mi hermana, ¿verdad? Con. Contra, significa oposición. Por ejemplo, Pedro vino contra su voluntad. Contra. D, indica pertenencia. Vamos a detenerlos en D, porque vamos a tener unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Que son muy comunes. Ustedes han dado cuenta, niños y niñas, que en nuestras comunidades siempre hay personas que venden comida, ¿verdad? Y dice siempre tamales de marrano, digamos. O tamales de pollo. Si yo no pongo, si no, si la señora no, de la venta no escribe la palabra D, diría tamales pollo, tamales marrano. No tendría sentido. Tiene que tener la palabra D. Desde, desde, denota tiempo, lugar. Desde lejanos tiempos, ¿verdad? Ya va el desde, haciendo referencia de algo que ocurrió hace tiempo. O lugar. Desde allá para acá hay dos metros, ¿verdad? Desde allá para acá. Entre, indica una situación en medio de algo. Hay un dicho que dice, estoy entre la espada y la pared. Entre. Hacia, expresa dirección. Caminaré hacia allá. Me dirijo hacia mi hogar. Hasta significa lugar y tiempo. Hasta pronto. Hasta mañana. O hasta cuando te vuelvo a ver. Para, denota destino. Para mi amiga. Para ti, con mucho cariño. Feliz cumpleaños. Para ti. Te traje este regalo para ti. Por, señala motivo. Por aquí, por allá. Según, significa conformidad. Según el diccionario, la palabra, ya continúo yo con la oración, ¿verdad? Sin expresa privación o carencia. Hoy vengo sin ni un centavo, decimos a veces, ¿verdad? Sin, sobre, indica posición. Está sobre la mesa. Tras significa orden o lugar. Estás tras de mí o lo vi tras la mesa, ¿verdad? Dentro significa posición. También se puede aplicar a situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de un contexto o dentro de una situación. O podemos decir, estaba dentro del elevador. Por ejemplo, vamos a ver algunas preposiciones de posición. La manzanita está ante la canasta. La manzana está bajo la canasta. La manzana está sobre la canasta. La manzana está entre las canastas. La manzana está tras la canasta. Y la manzana está dentro de la canasta. Si se dan cuenta, la manzana está ante la canasta. Ya es una oración completa, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la oración con sus siete predicados? Ya no digo más porque la misma preposición ya me hizo reducir mi frase a una sola frase bien concisa. La manzana está ante la canasta. Nada más. No digo, sin embargo, una piña estaba. Entonces, ahí hay un hilo que va a continuar mi relato. Pero aquí es conciso. Preposición es muy concisa. Ahora vamos a ver la conjunción. Las conjunciones. También dijimos que eran palabras que unen y que dan sentido a las oraciones. Pero las conjunciones van a también, las conjunciones van a estar bien entrelazadas a unir frases, ¿verdad? A unir frases. ¿Cómo pueden ser las conjunciones? Pues las conjunciones se dividen en tres grupos muy importantes. Hay copulativas, disyuntivas y adversativas. Copulativas enlazan palabras o expresiones que dependen de una misma afirmación o negación. Eso es muy importante. Tengamos en la mente la palabra afirmación y negación. ¿Y cuáles son? Y, e, ni, que. Y, e, ni, que. Ejemplo. Tú y yo. ¿Cuál es la conjunción copulativa en este caso? Muy bien. ¿Por qué escribimos e antes de isis? Porque isis comienza con i y yo no puedo decir elba y isis. Para eso empleamos la e. Cuando voy a continuar con una palabra que comienza con i o con hi, ¿verdad? Vamos a ampliar la conjunción e. Otra. Ni comes ni bebes. Me está diciendo que no haces eso, ¿verdad? Me está negando. Es una negación. Ni comes ni bebes. Por ejemplo, cuando platicamos, hagamos de caso que hay un temblor y le dicen, sintió el temblor, pues yo ni lo sentí. Estamos ampliando una negación. Bueno. Bueno, la que, la conjunción que se usa en muchísimas ocasiones. Ejemplo, espero que sirva. Espero que me comprendan. Creo que ya es tarde, ¿verdad? Que es una de las conjunciones más utilizadas. Ahora vamos con la clasificación disyuntiva. Indican separación, diferencia o alternativa entre personas, ideas, acciones o cosas. Puede ser o, u, ya, bien. Ejemplo. O subes o bajas. Estamos usando o, ¿verdad? Conjunción disyuntiva. Me está dando la idea de diferencia o alternativa. ¿Qué escojo? ¿Blanco o negro? ¿Qué quieres? ¿Vainía o chocolate? Esto, u, otro. ¿Cuándo usamos u? Usamos u cuando vamos a enlazar una palabra que comienza con o, ¿verdad? Esto, u, otro. No podemos decir esto o otro. ¿Qué quieres? Esto o otro. No. Esto, u, otro. Ya. Ejemplo. Ya viene, ya va. Ya, ya estoy aquí. Ya vine. Habla o bien, cae. El bien quiere decir que escoges. Es una como alternativa. Habla o bien, cae. Bueno. Pero las más comunes, pues, ya vimos que son o, u. Y ya y bien, pues, las usamos un poco menos. Ahora vamos a ver las adversativas. Adversativas indican contrariedad o posición entre lo que se dijo y lo que se dirá. ¿Cuáles son? Más, pero, aunque, sino, sin embargo. Por ejemplo, si yo les digo, aquí veremos los siguientes ejemplos. Quiero verte, más no tengo tiempo, aunque sí me haces falta. ¿Cuál creen ustedes? ¿Dónde está aquí mi conjunción? Quiero verte, más no tengo tiempo. En más. Si se dan cuenta, no tiene tilde, o sea, acento ortográfico, ¿verdad? Porque en este caso, esta palabra más me está indicando una conjunción adversativa. El, sin embargo, yo les puedo decir, yo quería venir, sin embargo, no pude por tal y tal motivo. Entonces, la conjunción, si se dan cuenta, la conjunción me lleva a continuar mi relato, me lleva a proseguir dentro de un orden, ¿verdad? Los cuentos llevan muchísimas conjunciones, por supuesto, también preposiciones. Ambas son muy importantes para transmitir ideas, para darnos a entender, para escribir, para narrar, para organizar nuestras ideas. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a decir cuál es la palabra que hace falta. Vamos a ver, miremos aquí, ¿qué conjunción o qué preposición hace falta entre estos dibujos? Aquí dice café, aquí dice leche. ¿Cuál creen ustedes que es la preposición o conjunción que hace falta entre estas dos palabras, para que estén unidas o relacionadas? ¿Quiere un café leche? ¿Será que va y? ¿Será que va que? ¿O de? ¿O con? Muy bien, si contestaron que es con, estamos muy bien, porque con es una preposición, preposición con café, con leche. Si yo digo café y leche, quiere decir que me van a llevar el café y aparte me van a llevar la leche, ¿verdad? Es muy importante saber usar estas palabras que son nexos o unión. Bueno, Carla, Irma, si yo digo que ellas dos fueron al puerto, como digo yo, Carla, Irma, fueron al puerto. ¿Qué digo? Carla y Irma, Carla o Irma o Carla e Irma. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va aquí será una preposición o será una conjunción? Muy bien, si me dijeron que aquí va una conjunción copulativa, estamos muy bien, porque yo estoy diciendo Carla e Irma. Ya les dije que si voy a unir o anexar esta palabra con otra que inicie con i, no puedo usar la i griega. Voy a usar la e. Blanco, negro. Muy bien, ¿cuál sería la conjunción o preposición que voy a escribir en medio de estas dos? Blanco, negro. Escoge, blanco, negro. Ustedes me dirían, ahí hace falta una palabra. ¿Cuál será? Blanco o negro, blanco ni negro, blanco que negro o blanco o negro. Muy bien, si me dijeron que es o, estamos bien. Es correcto, blanco o negro, porque me está dando la pauta de escoger, por eso se llaman, donde vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan del cartel que les mostré, donde está o como disyuntiva? Entonces, es blanco o negro. Pedro, Octavio. Pedro, Octavio. ¿Quién va ahí? Si yo les digo, ¿quién quebró el vidrio? ¿Fue Pedro o fue Octavio? ¿Qué preposición o qué conjunción? Va ahí. ¿Fue Pedro? ¿Fue Octavio? Ah, bueno, entonces ponemos U. Si respondieron que era U, estamos muy bien. Pedro, U, Octavio. Porque yo no puedo decir Pedro o Octavio, ya que mi siguiente palabra a enlazar comienza con U. Es muy importante emplear estas pequeñas normas para podernos dar a entender y poder hacer un escrito con éxito. Muchos, cuando vamos a algún almacén, se dan cuenta que dice ropa para bebé, para bebé. Entonces, estamos usando preposición, ¿verdad? Para, ropa para el bebé. Por aquí estaba para, de nota de estilo, para el bebé. Ahora ustedes en casita, díganme, ¿qué es correcto decir aceite de bebé o aceite para bebé? ¿Cómo será la mejor idea, verdad? ¿Cuál es lo que me transmite una idea más precisa? ¿Es aceite de bebé o aceite para bebé? ¿Ustedes qué creen? ¿Ropa de bebé o ropa para bebé? ¿Verdad? Una sola palabra cambia el sentido de una oración, de una frase o de un escrito. Bien, las preposiciones, bien, las vamos a encontrar, por ejemplo, ya les dije que en los almacenes o cuando nos dicen, hoy servimos pan con pollo, ¿verdad? ¡Qué rico! Entonces, ese con me está uniendo la palabra pan y la palabra pollo. No dice pan y pollo o pan de pollo, ¿verdad? Es muy importante emplear bien las conjunciones y las preposiciones. Espero que lo hayan comprendido bien. Sugiero escribir un texto y encerrar con un círculo de color rojo todas las conjunciones y preposiciones que encontremos y las clasifiquemos. Ten presente guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Comparte con un adulto lo aprendido y te recomendamos, lávate las manos con agua y jabón o gel. Ya estamos usando preposición, o gel. Quédate en casa.